El momento de darle la bienvenida al presidente de la Asociación de Fiscales, a William Rosa. Mañana los fiscales van a parar por 24 horas en el entendido de que el Parlamento hasta ahora rechazó un pedido de reparación salarial, un reclamo salarial que ya vamos a entrar en detalles en el marco de la rendición de cuentas y ahora entonces se tramitará a través de la justicia. Para hablar de todo esto es que lo recibimos, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Andamión? Bueno, ¿cuál es la situación? Ustedes tenían varios reclamos que iban incluidos en rendición de cuentas en este contexto. ¿Todos han sido rechazados por la comisión hasta ahora? Bien, vamos poniéndolo en situación y en lo que tiene que ver para que la gente lo pueda comprender en cuanto a la situación de la Fiscalía. En esta rendición de cuentas por primera vez existe una previsión presupuestal para la Fiscalía con la creación de determinados cargos, con la creación de determinadas fiscalías, con la creación de determinados puestos dentro de la Fiscalía. Es algo que nosotros hemos venido reclamando asiduamente en cada una de las instancias presupuestales. Eso de alguna forma, si bien es muy insuficiente para las necesidades de la Fiscalía, significa que la Asociación de Fiscales pudo ponerse a luchar por otras reivindicaciones que teníamos y que también son importantísimas. Para tenerlo en claro, acá se pensó una reforma procesal penal y en el momento en que se pensó en la infraestructura de los organismos que lo iban a llevar adelante principalmente la Fiscalía, que iba a tener este rol preponderante dentro de la reforma, se pensó en la estructura que ya tenía la Fiscalía para otro trabajo que realizaba la Fiscalía. En esa organización de trabajo no se podía replicar en el nuevo Código de Proceso Penal. ¿Por qué? Porque en este nuevo Código de Proceso Penal, la realidad es que todos los fiscales hacemos lo mismo, solo que los fiscales titulares de todo el país tienen una mayor responsabilidad. Pero a la hora del trabajo, tanto titulares como los fiscales adjuntos, como los fiscales adcriptos, llevan adelante la investigación con la dirección del fiscal titular. Esto que implicó que los fiscales adjuntos y los fiscales adcriptos, quienes componen el equipo fiscal, realizan la misma tarea. Pero a la hora de la retribución, los fiscales adcriptos perciben un salario sensiblemente inferior a los adjuntos. Es un salario casi un 20% menor. Esto es porque entendemos que se pensó en hacer la reforma, en llevar adelante la reforma, en que salga adelante la reforma, sin pensar en la organización de la institución. Eso lo hemos venido reclamando en la legislatura anterior, en esta legislatura constantemente. Y se da la particularidad de que en esta oportunidad, los funcionarios afectados, lo que hicieron fue iniciar esta reclamación en la vía judicial. Entonces, se presentaron a un juicio contra el Estado para reivindicar esto. Antes de entrar en detalle, ya cuando se va a la justicia, para reclamar por esto, ¿está definido en algún lugar la tarea de cada uno? Bueno, en realidad... ¿O la misma tarea o el día a día generó que cada uno tuviera que realizar las mismas tareas? El principio de la realidad. Estaba establecido en la ley orgánica, pensada antes de la entrada en vigencia de la reforma, que los fiscales adjuntos hicieran una tarea diferencial, que era ir a las faltas. Esa sería la competencia diferencial que tenían los fiscales adjuntos. La realidad que indicó, que en Montevideo no siempre los fiscales adjuntos iban a las faltas, iban los ascriptos, o sea, también hacían esa tarea, además de toda la otra tarea similar. Y en el interior, en la fiscalía hay 103, en Uruguay hay 103 sedes fiscales. En Montevideo hay alrededor de 35. Solo en Montevideo hay fiscales adjuntos. O sea, que en las 60 y pico de sedes del interior no hay fiscales adjuntos. O sea, que esa tarea es desarrollada por los fiscales ascriptos. Y en Montevideo, de esas más de 35 fiscalías, solo en 20 trabajan adjuntos. O sea, que en las restantes también los fiscales ascriptos realizan la misma tarea. Entonces, la realidad hizo que la norma que planteaba una tarea diferencial no tuviera ninguna posibilidad de ser aplicada. Entonces, en los hechos se realiza la misma tarea. ¿Ustedes piden reparación, equiparación salarial y cambio de esa norma, entonces? Claro. Y acá es donde está la asociación de fiscales, en donde se para la asociación de fiscales, respecto de una equiparación, son intereses individuales. También es cada trabajador reivindicando, o sea, luchando o reclamando por su derecho individual de ser equiparado y del derecho que generó. Porque si desde el año 2017 estamos en esta situación, eso genera un derecho hacia atrás. Nosotros lo que le proponemos al Parlamento es pensar una norma y una fórmula hacia adelante para que el Estado también no tenga que pagar en un juicio, no sea condenado en un juicio para pagar los reclamos hacia atrás, sino que sea hacia adelante esta solución, se subsane la inequidad y se proteja de esos derechos de esos trabajadores. O sea, esta doble vía es la que propone la asociación de fiscales, no fue aceptada por el Poder Ejecutivo, lo llevamos ante la rendición de cuentas, en la comisión que estudia la rendición de cuentas en la Cámara de Diputados, tampoco fue de recibo. Entonces, estamos en esta situación de que tenemos que hacer esta medida de lucha para visibilizar este reclamo. Ahora, ¿no fue de recibo por parte de los legisladores? ¿O se entiende que hoy el presupuesto no está dado para poder dar visto bueno ese 20% de equiparación salarial? Lo claro es lo que nos han dicho los legisladores, es que entienden que el reclamo es pertinente, porque esto también ha sido reconocido por la Fiscalía cuando fue ante los legisladores, le dijo, esto es así, la realidad implica esto, los legisladores lo saben. El Ministerio de Economía, cuando fue a hablar con los legisladores, también reconoció que esta situación estaba. Ahora bien, lo que los diputados nos transmitieron es que no tenían un margen político, por decirlo de alguna forma, para poder contemplar esa reasignación, que significa porque la rendición de cuentas... ¿Cuánto suma ese pedido? Porque está la retroactividad también. Claro, sin la retroactividad... Claro, que es lo que plantean ustedes al día de hoy, que se deje de lado la retroactividad. Nosotros planteamos que se deje de lado la retroactividad y aparte planteamos también que se haga de forma progresiva, para también, para que lo que tiene que disponer el Estado para cubrir esa inequidad no sea de una vez todo el monto, sino que lo planteamos en determinadas etapas, a partir de enero de 2023, julio de 2023 y enero de 2024. O sea, que estamos pensando en las dos fórmulas, que esto es una especie de transacción en donde la asociación de fiscales es la que hace la propuesta... ¿Ese monto cuánto es? El primer año serían algo así como un millón y medio de dólares y el segundo año, o sea, cuando se contempla totalmente la equiparación, serían algo más de dos millones de dólares. Eso anual. Eso anual, eso anual. Ustedes dicen, si vamos por la vía de la justicia y sale, digamos, un juicio favorable al reclamo, el monto es mucho mayor porque ahí sí va a ir con retroactividad. Claro, estamos pensando que, o sea, cuando fuimos a una reunión con el Ministerio de Economía, el contador que nos recibió, el contador Blanco, hacía la cuenta rápidamente y dice, bueno, esto por lo menos son 10 millones de dólares para el Estado si la reclamación es hacia atrás. Ahí es donde nosotros le hacemos esta propuesta. Nosotros estamos queriendo evitar que el Estado tenga que pagar ese monto. Ahora, ustedes van a hacer un paro acompañando a la instancia judicial. Sí. En caso de no ser favorable, ¿qué otras medidas se podrían adoptar? Bueno, obviamente esto... ¿Ustedes entienden que la justicia les puede dar la derecha a ustedes? Nosotros vamos a ir al Senado también a plantear esta cuestión y es algo que he hablado con los legisladores reiteradamente, es en esta especie de mediación que hace la Asociación de Fiscales, aparte de hacer la reclamación, lo que les digo es, es mucho más fácil para la Asociación de Fiscales convencer a sus asociados de que renuncien al retroactivo hoy día que están iniciando el juicio a cuando el juicio ya tenga una sentencia de condena y cada uno de esos trabajadores tenga una sentencia de condena favorable. Entonces decirle al trabajador, usted renuncia a esto, así lo hacemos hacia adelante nada más, es mucho más difícil. Por una cuestión de coyuntura, este es el momento ideal para terminar con esta inequidad y es por eso que estamos tan ensimismados con esta reivindicación. Para cerrar el tema de rendición de cuentas, ¿a qué sí, digamos, le dijeron que sí, a qué reclamos se están contemplando en el actual proyecto que está a discusión, ¿no?, del Parlamento? Bueno, principalmente nosotros siempre hemos planteado que las sedes de turno único no pueden existir más por una cuestión de dinámica de trabajo y por una cuestión de servicio. Ahora se previeron la creación de dos fiscalías nada más cuando en realidad lo que se necesita es 11 fiscalías. Se prevé la creación de cargos de fiscales adjuntos, adcriptos para reforzar esas fiscalías de turno único. ¿Cuántos? Porque pedían como 200 cargos. Nosotros, no, eso hay una diferencia importante en que la fiscalía es un todo y es un organismo que necesita tener una estructura sólida para llevar adelante la persecución penal. Lo que se necesita son cargos de fiscales, pero también cargos de funcionarios administrativos, porque una fiscalía no funciona solo con fiscales y si la fiscalía no tiene funcionarios administrativos, esa tarea que se tiene que llevar adelante la tienen que desarrollar los fiscales porque no hay funcionarios administrativos. Eso pasa todo el tiempo en el interior del país, pasa todo el tiempo. Que los fiscales tienen que hacer tareas que no son propias del cargo por la faltante o por las vacantes de funcionarios administrativos. O sea que el sistema político tiene que pensar en la fiscalía como un todo orgánico y entender que la fiscalía necesita ser un organismo fuerte para ir con investigaciones que impliquen la criminalidad que genera más daño. Porque si no, lo que hace la fiscalía es ser eficaz en la persecución de aquellos delitos de más escasa entidad. No quiero ser peyorativo con esto de más escasa entidad, sino que me refiero al impacto en términos de daños que produce la criminalidad. El crimen organizado, los homicidios, las bandas que cometen delitos a gran escala, los delitos de cuello blanco. Y ahí ya le pregunto directo, ¿se está perdiendo esa batalla con, por ejemplo, el crimen organizado? Pienso lo que está pasando en Rivera, amenazas a fiscales. Desde fiscalía y el labor que están haciendo ustedes, ¿se está perdiendo esa batalla? ¿No hay recursos suficientes como para tener un combate claro desde el rol de los fiscales? Y parece claro eso. Claro que la fiscalía, el Estado, porque la fiscalía es parte de un Estado que quiere perseguir esta criminalidad. Si el Estado quiere enfocarse a perseguir la criminalidad de alto impacto, tiene que dotar de recursos especializados a estas instituciones. Y sobre todo dotarles de seguridad. Porque si los fiscales y los agentes que persiguen esta criminalidad no tienen asegurada su seguridad, después esto en algún momento termina fallando. Ha pasado en otros países de Latinoamérica. Pensemos en un montón de países en donde el crimen organizado ve en las agencias de seguridad, principalmente en la fiscalía, un lugar en donde atacar para lograr amedrentar a estos funcionarios para no seguir siendo perseguidos por el Estado. Entonces hay que ponerle mucho pienso a eso y tener política seria. ¿Cuántas amenazas se reciben por año? ¿Tienen una estadística? Lo que sucede es que hay determinadas amenazas. Por ejemplo, si a mí, si estoy tomando una declaración y un declarante, un imputado me dice yo te voy a matar, tal vez no le doy determinada trascendencia porque lo miro como un enojo normal de lo que sucede cuando el que está del otro lado, la contraparte, es el fiscal. El que va a solicitar que esa persona sea encarcelada, por ejemplo, es el fiscal. Entonces es natural a cuando esa amenaza, que puede tener el mismo contenido, puede provenir de gente que sí lo puede llevar adelante. Y hemos tenido casos de amenazas recibidas por fiscales especializados. Recordemos la doctora Mónica Ferrero se recibió una amenaza en el año 2021-2020 y generó una situación de alerta y se han sufrido amenazas en zonas fronterizas también que deben poner en alerta a las autoridades respecto de esto. Ahora, justo menciono el caso de Mónica Ferrero que es quien de alguna manera está investigando a Marcet y su vinculación con nuestro país, lo que había sucedido con la brigada antidrogas así en el Prado. Y aprovecho a consultarle y ya retomamos el tema anterior que veníamos tratando, la falta de personal y demás. ¿Hay una suerte de falta de comunicación entre las investigaciones que se desarrollan a nivel de fiscalía con el Ministerio del Interior? Sobre todo con este caso puntual de Marcet. Pienso en que se le terminó otorgando un documento para poder viajar, un pasaporte uruguayo, mientras se realizaba una investigación importante a nivel país con amenazas de por medio. Pienso en términos generales porque es difícil llevarlo después al caso concreto. Hoy es Marcet, mañana puede ser otro. Lo cierto es que la fiscalía y la policía tienen que tener una forma de trabajar mucho más mancomunada. Eso es absolutamente necesario. Han existido chisporroteos, por decirlo de alguna forma, entre estas dos instituciones que van en clave de que una institución tiene autoridades que son políticas y a veces la política se guía por tiempos que no son los que tienen las investigaciones o las que tienen que tener organismos como la fiscalía. y eso genera a veces un debilitamiento en la relación entre las dos instituciones. Pero si no trabaja el mancomunada, las fisuras van a aparecer, las investigaciones se debilitan y cuando las investigaciones se debilitan o la posibilidad de investigar se debilita, lo que gana es la impunidad. Eso es lo que hay que tenerlo claro. ¿Eso está pasando? ¿Se están debilitando las investigaciones? Yo no tengo ese diagnóstico tan claro. Porque también hay que ser muy cautelosos a la hora de hacer diagnósticos y cuando se hace diagnóstico hay que hacerlo con fundamentos y con datos precisos, no solo con corazonadas o pálpitos que uno tenga respecto de cómo se da la situación, porque se puede dar una situación en la que como actor lo estoy viendo yo o la Asociación de Fiscales o Fiscalía o el Ministerio del Interior, pero en el plano global eso no esté sucediendo. Hay que pensarlo más a globalidad. ¿En qué nivel de retraso están teniendo las investigaciones por parte de Fiscalía por esta falta de recursos humanos? Bueno, eso es algo que se quejan permanentemente los abogados que defienden a víctimas, que son los que presentan la denuncia, y los que defienden a denunciantes. y eso sucede también por una estructuración de parte de la Fiscalía que tal vez no es la ideal para llevar adelante las investigaciones, pero con el personal necesario, con la cantidad de fiscalías necesarias, creo que estaríamos en condiciones de ser más eficientes en esa tarea. Lo cierto es que no encontramos que haya una voluntad total del sistema político de pensar en estructurar la fiscalía. Bueno, ¿y por qué pasa eso? ¿Por qué el sistema político no responde a cuestiones tan importantes como es la fiscalía, por ejemplo? ¿Qué argumentos entienden ustedes? Son los que se señalan, ¿no? Y son válidos. Lo que vemos es que a veces el sistema político piensa en la fiscalía como un lugar en donde se le puede depositar determinadas críticas de cuestiones que no salen. Pensemos en el efecto noviembre que en el año 2018 fue muy común que el ministro del Interior de aquel momento decía, bueno, esto se está dando el aumento de la criminalidad porque la fiscalía en realidad se está aplicando un código muy benigno y la fiscalía en realidad no está desempeñando la tarea como corresponde y por eso se da esto. También esto pasa en la actualidad cuando en determinadas oportunidades se dice, bueno, lo que pasa es que la fiscalía se enfoca en determinados delitos por ejemplo en los delitos sexuales o los delitos que tienen que ver con el género y no con otros. O sea, permanentemente se ve a la fiscalía con un enfoque crítico desde donde cada uno de los integrantes del sistema político piensan que debe apuntar a la fiscalía y esto hay que pensarlo en una globalidad y si no se piensa en una globalidad no se piensa en que la fiscalía es un organismo fundamental para que el Estado lleve adelante la pretensión punitiva que es... Sí. Que no hacerlo... Esto hay que dejarlo claro que no llevar adelante la pretensión punitiva de la forma de vida genera impunidad y genera que delitos que se cometen que tal vez se pueda llegar a determinar quiénes son los responsables. Después no terminan responsabilizándose porque el organismo no tiene la infraestructura de vida para eso. Bueno, esto me lleva a la siguiente pregunta que es que hoy el fiscal de corte Juan Gómez va a concurrir al Parlamento para dar explicaciones por el sumario y separación del cargo del fiscal Raúl Iglesias. ¿Cómo ven este gesto del sistema político entonces en este sentido de lo que usted viene conversando? Bueno, hay que tener presente hay una cosa que es muy importante que la fiscalía no es un poder del Estado pero tiene que ser un organismo independiente y lo dicen los estándares internacionales cuanto a los ministerios públicos más independientes son es más saludable para una democracia. Estas cuestiones de contralor por parte del Parlamento son debidas en los marcos que la constitución y las leyes los establecen. Ahora, cuando ese marco sobrepasa lo debido hay que analizar si eso está bien o no. ¿Y acá se sobrepasa lo debido? Y hay que analizarlo después de que ocurra. ¿No hay una valoración del llamado hasta ahora por parte de los fiscales? Lo que pasa es que la valoración del llamado la puede hacer quien la recibe. ¿La asociación de fiscales no tiene una valoración sobre la convocatoria del fiscal Gómez? Hasta el momento de saber a qué se refiere esa cuestión no sabemos no en términos del funcionario que hoy ocupa el cargo de fiscal de corte no en ese término sino en términos de fiscalía de organismo ¿corresponde una intromisión por parte de las autoridades en la actividad de la fiscalía? No. Lo establece la norma que no corresponde en las actividades particulares de la fiscalía. ¿Corresponde que la fiscalía rinda cuenta que el fiscal de corte rinda cuenta? Sí. Eso sí corresponde. Ahora, entonces hay que ver en qué, cuáles son las instancias que se dan y de qué contienen esas instancias para poder determinar si eso es debido o no es debido. Son sensibles las líneas, son sensibles y hay que tener mucho cuidado. No me queda muy clara la posición. El fiscal Gómez también sostiene que es hora de que, bueno, su condición cambie porque es fiscal de corte subrogante y no se ha terminado de definir. Hay mucha polémica en torno a cómo debe ser liderada o presidida la fiscalía. Desde la Asociación de Fiscales, bueno, ¿qué evaluación hacen de esta situación? Que fiscal Gómez no tiene suplente y es suplente además, ¿no? Sí, bueno, en realidad la valoración que hacemos es exigir, reclamar que la fiscalía tenga su jerarquía compuesta y de la forma que entendemos nosotros. Nosotros entendemos que la fiscalía debe estar dirigida por fiscales de carrera en tanto un cargo profesionalizado y un cargo cuanto menos político, mejor, cuanto menos el debate político ingrese en quién ocupa el cargo de fiscal de corte es más saludable para una democracia porque si no corremos el riesgo de que la fiscalía sea un organismo politizado que es algo que no es para nada saludable para una república entonces nosotros desde la asociación de fiscales lo hemos hablado con todos los legisladores con el sistema político reclamamos que se dispongan los cargos necesarios de la fiscalía tanto fiscal de corte como fiscal subrogante y que sean cargos ocupados por fiscales de carrera con aptitudes técnicas y de gestión para ocupar ese cargo Rosa usted habló de el pedido de mayor seguridad para los fiscales ante amenazas que está pasando concretamente en Rivera le pido si puede ser específico porque ya nos quedan muy poquitos minutos bueno ahí el aumento de la criminalidad organizada en Rivera y la porosidad de las fronteras ha generado preocupación y han habido determinadas amenazas puntuales cuestiones que tienen que ver parte de esto de esto que decía a veces no sabemos si las amenazas son amenazas concretas y se pueden llevar adelante o son simplemente amedrentamientos que son tiros por elevación como no podemos determinar eso hay que utilizar inteligencia o sea los organismos de inteligencia tienen que estar preparados para detectar y los organismos de seguridad tienen que estar preparados para contrarrestar esas amenazas eso existe porque evidentemente la criminalidad organizada se maneja de manera transnacional y eso perjudica a los funcionarios que llevan adelante hay medios de prensa que vincularon la amenaza que recibió la fiscal domínguez de ribera con marcete este narcotraficante internacional bueno que viene siendo protagonista de titulares también en los últimos días consta que hay una vinculación entre esa amenaza y esa organización narco me comuniqué personalmente con la colega y ella no me confirmó esa esa versión es más por el momento no se está en situación de hacer esa vinculación esa es la realidad muchas gracias por estos minutos por favor cerramos por aquí entonces la charla con el presidente de la asociación de fiscales William Rosa ya son las 9 de la mañana 19 minutos gracias